hola qué tal un saludo para todos bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden ver hoy vamos a hacer esta hermosa falda miren el corte que tiene y con unos boleros en la parte de abajo vamos a trabajar una tallita 10 para eso vamos a utilizar el molde básico de falda que en alguna oportunidad ya se los enseñe a hacer entonces pueden ir al canal y dar clic en vídeos y buscan el vídeo que tiene él la falda básica entonces lo que voy a hacer es pasar este molde básico a un papel vamos a marcarle pinzas si ustedes quieren esta pinza la pueden eliminar o si no la pueden coser vamos a bajar aquí 20 centímetros que es la altura de cadera para una talla 10 o si la van a hacer con sus medidas pues eso es lo que van a hacer bajar el alto de su cadera a partir de los 20 centímetros voy a bajar 10 y voy a hacer un puntico de referencia si ustedes quieren pueden trazar la línea o si no van a escuadrar y al otro extremo van a marcar el punto si entonces miren para que me les quede más claro voy a marcar esa línea de referencia ahí sobre esta línea donde bajamos los 10 centímetros voy a quitar un centímetro y voy a llevarlo hasta la cadera voy ahora este centímetro llevarlo hacia abajo aquí voy a marcar el centro o sea la mitad tomamos la medida desde el centímetro que quitamos y marcamos el centro de ese centro voy a bajar 5 centímetros recuerden que estoy trabajando con un metro a escala pero eso no cambia para nada se los he dicho en otras oportunidades ustedes lo van a hacer con su cinta métrica normal entonces con la ayuda de una regla curva o si ustedes pueden la mano alzada vamos a formar esta curva de los cinco que bajamos hacia el frente y hacia el costado estamos trabajando la cuarta parte de la falda deben coger el molde tal cual lo colocamos ahí voy a hacer esta división aquí de los cinco porque luego voy a cortar una de las partes para hacer el proceso eso lo vamos a ver enseguida entonces esto lo vamos a botar este centímetro y vamos a cortar por la curva que hicimos bajando los 5 voy a eliminar esta pinza solamente estoy trabajando con el delantero si ustedes quieren en la parte de atrás le pueden dejar sin cortar yo le voy a cortar para ambas partes y me queda perfecto pero si ustedes quieren hacerla un poquito más arriba de la parte de atrás pues lo pueden hacer miren aquí por donde estoy cortando la pieza para hacer el proceso solamente estoy dejando una de las partes entonces este lo vamos a hacer 4 por talla este va centro dobla donde dice la x ahora vamos a aquí un centímetro y a partir de ahí de a 2 centímetros y vamos a cortar este también ya les dije que van 4 por talla vamos a cortar hasta arriba pongan bien cuidado porque esto es importante a la hora de hacer el proceso del bolero vamos hasta arriba sin despegarlo y si se nos despega pues simplemente ponemos un pedacito de cinta o pegamos listo entonces así debe quedarnos ahora tomamos un papel y vamos a ubicarlo primero la que cortamos de un centímetro esta la hicimos de un centímetro porque recuerden que esto va al doblez entonces voy a hacer de separación de cada corte 3 centímetros si ustedes las quieren con más bolero entonces le van a dar más lo que ustedes quieran si la quieren con menos bolero pues le van a mermar dos y medio dos centímetros ya es como ustedes la quieran yo le voy a ampliar tres centímetros por cada corte eso me da la amplitud que quiero que me quede el bolero entonces ya teniendo la aquí terminada voy a marcar vamos a dejar un centímetro de costura en el costado vamos a dejar uno al ruedo y uno en la parte de arriba si lo queremos lo hacemos aquí o si no a la hora de cortar pero es necesario dejar el centímetro de costura aquí nos queda ya y aquí ya nos queda al doblez entonces esta misma piecita está aquí al doblez y de esas que vamos a sacar cuatro partes así debe quedarnos la falda ya cosida y así ya nos queda el bolero para que tengan una idea entonces voy a doblar aquí la tela en cuatro partes como es pequeña estoy utilizando un retacito ustedes en la tela pues ya saben cuando la hagan en tamaño real que deben poner las telas bien organizadas igual de aquí me van a salir las cuatro tapitas bueno y aquí las tengo listas entonces tenemos cuatro unidades para delantero y para la parte de atrás ya estas todas tienen margen de costura y también tengo los cuatro boleros ahora vamos a pasar a la máquina para empezar a unir las partes voy a unir cada pieza a un centímetro de costura recuerden que todo esto debe estar ya con el borde hecho en la fileteadora o en la over estoy aquí solamente enseñándoles cómo armarla para que hay personas que me dicen que por qué no filete hace que por qué el hilo bueno yo estoy enseñándoles a armarla esas faldas no son para la venta me interesa que ustedes aprendan los terminados eso ya es la práctica de cada una de nosotros y sabemos que de acuerdo al color así mismo pues tenemos que manejar los hilos a veces acá nos toca poner hilos diferentes para que ustedes puedan ver de qué manera van las costuras entonces aquí estoy volteando la costura y poniendo por la parte del derecho ese es una repisado llamamos acá en la parte de atrás si ustedes miraron dejé el espacio de 15 centímetros para cremallera o cierre entonces de acuerdo al largo que ustedes van a poner el cierre ese espacio lo van a dejar yo recomiendo para la falda dejar de 15 centímetros entonces miren aquí tengo ya delantera y posterior y ahora vamos a cerrar los costados como eliminamos la pinza ustedes pueden dar cuenta que ya no hay necesidad de coserla aquí también voy a pasar una costura a un centímetro vamos a hacer lo mismo en los costados voy a voltear costura y voy a pasar un repisado a medio centímetro si ustedes quieren también pueden hacerla en toda la orillita volteando la costura puede ser eso se lo puede hacer a un milímetro dos milímetros como ustedes lo prefieran como les parezca más bonita entonces yo le hice un repisado ancho de medio centímetro esto más que todo cuando se trabaja en telas de mezclilla o jean que le llamamos para que se vean las costuras mejor y puede ser con un hilo grueso puede ser un hilo número 40 ahora estoy cerrando la parte de abajo que son los boleros ese también recuerden que dejamos un centímetro para costura entonces esa cantidad es la que debo de coser o de dejar de margen de costura para la hora de unirlo a la falda o a la parte de arriba no nos vaya a sobrar ni nos vaya a faltar esa es muy importante lo que ustedes dejen de espacio para costura eso es lo que deben de agarrar a la hora que van a coser si ustedes fallan en eso créanme que a la hora de unir los pegues les van a quedar corridos entonces miren que aquí también estoy pasando una costura a medio centímetro vamos a ubicarlo entonces miren que tengo la falda por el derecho y el bolero está por el revés lo que estoy haciendo aquí es marcando los centros de cada pieza recuerden que son cuatro piezas entonces miren que pongo de frente las costuras y hago un piquete en el centro este para que me coincida con la falda donde lo voy a ubicar entonces la costura debe ir sobre el pico que hace entonces vamos a alfilerar si la que no tenga la práctica pues la que tenga la práctica lo puede hacer así nomás las que estén aprendiendo si no les gusta usar alfileres les recomiendo hacer una bastilla una bastilla es una costura con una puntada grande como para ayudarse los principiantes es importante practicar esa parte entonces aquí vamos a iniciar de uno de los extremos igual estoy cosiendo a un centímetro de costura esa fue la cantidad que dejamos vamos a iniciar de un cienciario leo el 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 bueno y aquí hemos terminado entonces aquí ya va dando la forma miren como nos queda, esa falda queda preciosa pueden utilizar ustedes telas tanto en mezclilla, telas así que sean gruesitas pueden utilizar velo, licra, bueno esa la puede hacer en la tela que ustedes quieran aquí estoy volteando la costura, vamos a voltearla de los boleros hacia la parte de arriba y pasamos también una costura a 0.5 o sea 5 milímetros o medio centímetro si ustedes quieren hacerla al ancho que está la costura que es a un centímetro también les queda muy bonita cuando es una tela gruesa con esto también hacemos que el bolero caiga hacia la parte de abajo vamos a hacerlo con calma para que nos quede bien terminada si alguna de ustedes está interesada en aprender a pegar un cierre o no sabe hacerlo porque aquí no les estoy enseñando, aquí saben que la falda va con cierre pero no les enseña a pegarlo, porque el video se nos hace muy largo si alguna de ustedes no sabe por favor me deja en los comentarios y con mucho gusto les hago un video para enseñarles a pegar el cierre de falta o del pantalón si ustedes lo quieren miren como asentaron de bonito los prenses abajo o el bolero también ustedes pueden poner a la costura que va por arriba pueden poner un hilo de otro color que también les queda muy bonito en la cintura si ustedes quieren pueden ponerle pretina o si no le pueden poner un sesgo o le pueden poner un falso y el bolero como esta falda es pequeñita entonces los boleros se levantan mucho entonces la deje así también la pueden dejar ustedes sin ruedo dependiendo la tela que vayan a utilizar si no es una tela que decirle la pueden hacer sin ruedo y acá en la cintura le estoy cogiendo solamente un centímetro o como les digo pueden ustedes ponerle un falso o pueden ponerle pretina entonces miren como queda vamos ahora a ponérsela a la modelo y ya damos por terminado entonces los invito el que no se suscrito a mi canal pues lo invito a suscribirse compartir compartir en sus grupos eso es muy fácil hacerlo ustedes entran al canal ahí hay una flechita donde dice compartir ustedes dan clic ahí y ahí les aparecen las opciones donde ustedes quieren compartir y y Gracias.